que tal amigos saludos comandamos hermanos saludos saludos comandamos simplemente decirles que el partido de guatemala contra el salvador va a ser un partido brillante candente emociones al mil por ciento va a ser una gran pero gran partida de dos elecciones que a lo mejor pueden lucir bastante pero bastante pueden ser unos polos opuestos pueden decir bastante diferentes pero queramos o no tiene un sentido de similitud muy muy marcada por una parte el salvador no tiene un cuadro 100% de sus contos con sus figuras el diablo enrique hace falta ciertos jugadores como enrico daddy enrico dueñas también hace falta pero podemos decir lo que cumple por contraparte tenemos a la selección de guatemala también con bastantes bajas en el caso de aaron herrera kim ordóñez que bajó de nivel un jugador también como en el caso de gordillo con con problemas físicos oscar santís que viene una lesión no luce para nada también un un ambiente una sensación bastante clara muy insípida muy sobria son muchas similitudes muchas cosas similares pero este punto del vídeo es decirles que la selecta hoy por hoy respira con un sentido posiblemente de tranquilidad se se hay hay ese tipo de noción de calma antes de continuar señores suscríbanse dejen su like 20 suscriptores más es la meta apóyennos suscríbanse para que el canal siga creciendo su voz su voto su opinión es vital en este canal revientenlo todo el like apóyennos repito suscríbanse síguenos en facebook instagram tick tock twitter twitter hermanos en este vídeo de la selecta también si vives cerca de nueva york en un jersey que hay abajo boletos casi casi regalados casi casi gratis para ver al nuevo red bull señores en la mls bueno señores como le veníamos diciendo el tema de la selecta ayer se llevó partido se llevó a cabo el partido de guatemala contra honduras y la verdad hubo sensaciones bastante encontradas hubo un partido donde lo que básicamente fue más imperativo fue el tema de no quererse hacerse daño fuego amigo no hubo intensidad por parte ni de honduras ni de la selección de de guatemala inició la rueda y por parte de la selección de guatemala se hubo un mar de dudas hubo realmente bastantes interrogantes con el tema del de la selección de guatemala y eso simplemente viene a beneficiar a la selección ni más ni menos que de la selecta hoy por hoy podemos decir que la selecta respira que hay una posibilidad bastante fehaciente de que la selección salvadoreña puede hacer algo importante no estoy diciendo que después del partido de ayer de guatemala y guatemala y el y el y el salvador perdón guatemala y honduras el salvador va va a ganar fácilmente que guatemala no sirve no no estamos diciendo eso tampoco estamos diciendo porque luego la gente malinterpreta las cosas después del partido de guatemala contra honduras no estamos diciendo que hoy el salvador va a ganar va a golear va a destruir a guatemala para nada eso que quede bien las electas sabemos que tiene problemas en todas las partes tanto en la federación seamos sinceros señores la selección del salvador no existe la fast food como es la fast food no existe no hay federación tienen problemas también en el tema de gerson pérez no han renovado el contrato se básicamente se hizo la renovación de la junta gestora de la reguladora por parte de la fast food hay muchos problemas por parte del salvador eso es lo que nos incita hoy aquí con ustedes hay que ser honestos no les podemos mentir no queremos venderles humo tampoco eso es lo que nos hace pensar realmente que la selección del salvador tiene muchas chances de perder siendo sinceros o sea no no vemos realmente cosas claras por parte del tema de del salvador para pensar a 100% que que la selecta se va a llevar el triunfo para nada seamos seamos sinceros hoy hoy el salvador luce como una selección que tiene muchas chances yo quería como un 60 70 por ciento de posidades que que no se vaya a ver el triunfo puede empatar pero más lo más seguro es que pierda eso es nuestro 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 digamos lo que nuestro juicio nuestro juicio antes de este partido pero ayer después de ver lo que ofreció panamá perdón después de lo que ofreció la selección de de guatemala y bueno y también panamá y el salvador ven lo que lo que hizo guatemala si podremos decir que hugo pérez puede hugo pérez puede respirar después de lo que vio ayer de guatemala porque guatemala no ofreció mucho fútbol fue muy precavida ciertos futbolistas se ven en un nivel muy bajo entonces la selecta respira y tiene una pequeña onda de posibilidad de pensar que puede empatar o ganar siendo sincero como les decíamos señores la selecta después del partido de ayer de guatemala y honduras pues puede aspirar a tratar de hacer algo más allá que solamente ir a presentarse al partido el repetimos la la selecta viene con con realmente con con esa etiqueta de meterse a la boca de lobo guatemala viene de una gran copa oro y la selecta tiene que participar básicamente en esta liga de naciones pero no se espera mucho de este equipo nacional incluyendo los mismos hermanos salvadoreños mis mis carnales mis hermanos pocas expectativas realmente o casi casi después podemos decir que nulas expectativas que se tienen marcadas en lo que es la selecta y ayer repetimos lo que mostró el equipo guatemalteco puede ser una puede ser una tranquilidad para para hugo pérez se le puede hacer daño a guatemala si ya no ya guatemala es mortal obviamente el factor local va a ser determinante para que la selección salvadoreña pues tenga que meter el acelerador la localidad va a pasar mucho para guatemala la verdad o sea los chepines vienen muy fuertes el factor local va a pesar y mucho pero repetimos no la selecta no tiene nada que perder y después de lo visto de ayer la selecta se puede atrever a hacer partidos un partido más sólido a sacarle puntos y repetimos los jugadores más importantes de guatemala tienen un nivel muy bajo ayer se quedó quedó refrendado eso entonces la selecta puede atreverse a hacer cosas mejores la verdad sí luce como inferior sí pero bueno este partido son 11 contra 11 al final qué opinan ustedes después del paupérrimo desastroso partido de guatemala contra honduras la selecta puede atreverse a soñar la verdad sí se podría atrever a soñar ir a jugar tú por tú jugar sin miedo no hay nada que perder digo hugo pérez lo van a afunar con o sin ganar o no ganar con equipo sin equipo siempre van a afunar hubo pérez entonces la salita no tiene nada que perder y después de el nivel tan bajo que se pido por guatemala porque no carajo porque no selecta yo te amo comenten qué opinan de el salvador dejen su like si no suscríbanse un saludo